Hola a todos, soy AngelSK8 y quiero rápidamente darles este video de Whatsapp, que no se me den los mensajes. Si ven, me ven mi Whatsapp rápidamente, no cargan ni un mensaje. No cargan ni un mensaje, han pasado ya unos cerraditos, 5 minutos que le he abierto. No, 5 o 3 minutos que le he abierto. Y creo que vean que no cargan ni un mensaje. Es reciente, pero en la hora. Lo voy a cerrar, lo voy a abrir, para que vean. ¿Cómo lo arreglo? No cargan los mensajes, no cargan los mensajes. Y ahora ven de nuevo, no carga. Debe estar subiendo los chats, los grupos, pero no. Entonces, miren que lo que voy a hacer, esa es mi solución, mi detalle base. Entonces lo que voy a hacer es, mis automóviles están prendidos. Espera un rato. Se abre en el rato. Ya, ahora vuelvo a cargar. Bueno, pero vuelvo a apretar los datos móviles, activarlos. Y ven el WhatsApp, ya está cargando. Si ven ahí el indicador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, si ven 5 mil o 6 mil mensajes. Espero que los que estén en grupos de música, amistad, chats, grupos de fútbol, stickers. Cabe indicarles que también es algo un poco fregado si estamos en muchos grupos. Por lo que también, está cargando otra mensaje, ¿sabes? Por lo que también te pueden, WhatsApp te puede suspender el número. ¿Por qué? O sea, no importa que estén en grupos. Todos, normales, chéveres, todos, no sanos. O sea, que no haya nada de que romper las reglas. Digo, de pedidos triple X. Este, no sé. Fotos. La cosa es que, siendo así, igual tienes el riesgo por lo que, ¿cómo te digo? En el WhatsApp a veces hay personas, ¿saben que hay personas con maldad? Y sí. O links, mejor dicho, links de WhatsApp que son falsos. Y eso como que el WhatsApp te rastrea. O siempre WhatsApp está chequeando todos los chats o algo así, sin romper ninguna regla. Y te número. O sea, y si tú bien ves eso, o mejor dicho, ves esas cosas, pues tendrías que borrar los chats, lo que se acumulan. Lo voy a agregar en otro video para que lo entiendas mejor. Pero esto, como le digo, es la solución hecha. Voy a esperar hasta que cargan para que vean que me carga todo los mensajes. Para que vean que me carga todo, todo, todo. Lo que tanto pasa es por los datos móviles. O también, ¿no? Por interacción de los datos móviles que te llegan o se van. Como vieron, yo tenía los datos móviles prendidos. Lo desactivé un rato, casi un minuto por lo menos. Y lo voy a activar y me quedaron los mensajes, ¿no? Los mensajes que están en mi chat. Y eso es lo que lo quería dar a este video. Porque a veces la gente piensa que estoy mintiendo con los videos. Que no es real o que sea. Que no estoy dando la información exacta. Por lo cual, este es mi detalle de base. Mi solución básica. Entre todas y muchas que tengo como 20 soluciones en total. Que pocos youtubers o personas que hablan de whatsapp las dan. Yo te las brindo normal, no, no, este, si, ¿no? Para ayudarte más que todo, solucionarte tu momento de apuro, incomodidad. O lo tenías que usar en whatsapp, caso de urgencia, el estudio, amistades, no sé. Tu enamorada, cosas así. Entonces, vamos a whatsapp. Ya quedan tres minutos. Y ya, pues esa es la solución, gente, de whatsapp. Suscríbete, me diría bastante. Y nada, pues comprate el video para que otras personas vean y tengan la solución, ¿no? Porque no tienen este problema y no saben cómo solucionarlo. Piensan que el número, o su chico, o su grado, está malogrado. Entonces, ya, ¿no? Ya me he clavado los mensajes. Son 1 y 58, como ven. Y acá el reloj de whatsapp también dice 1 y 57. Una por un minuto, nada más. Y ya, bueno, gente. Entonces, nos vemos en el próximo video. Saludos y espero que te sirva. Cualquier cosa, pregúntame para ayudarte. Hola a todos, soy AngelSK8 y quiero rápidamente darles este video de whatsapp, que no se ven los mensajes. Si ven mi whatsapp rápidamente, no cargan ni un mensaje. No cargan ni un mensaje. Han pasado ya unos cerraditos, 5 minutos que le he abierto. No, 5 o 3 minutos que le he abierto. Y creo que vean que no cargan ni un mensaje. Es reciente, ponen la hora. Voy a cerrar, lo voy a abrir, para que vean. Cómo lo arreglo. No se... No cargan los mensajes, hemos dicho. No cargan los mensajes. Y ahora ven de nuevo. No carga, ¿no? Debe estar subiendo los chats, los grupos, pero no. Entonces, miren que lo que voy a hacer, esa es mi solución, mi detalle base. Entonces, lo que voy a hacer es, miren los automóviles que están pendidos. Espera un rato. Se abre un rato. Ya, ahora vuelvo a cargar. Bueno, pero vuelvo a apretar los datos móviles. Activarlos. Y ven el WhatsApp, ya está cargando. Si ven ahí el indicador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, si ven 5.000 o cae 6.000 mensajes. Espero que los que estén grupos de música, amistad, chats, grupos de fútbol. Chicas. Cabe indicarles que también es algo un poco fregado si estamos en muchos grupos. Por lo que también, está cargando otra mensajes. Por lo que también te pueden, WhatsApp te puede suspender el número. ¿Por qué? O sea, no importa que estén en grupos. Normal, chévere, todo. O sea, que no haya nada que rompa las reglas. Digo, de videos triple X. Este, no sé. Fotos. La cosa es que, siendo así, igual tienes el riesgo. Por lo que... ¿Cómo te digo? En el WhatsApp a veces hay personas. ¿Saben que hay personas con maldad? Y sí. O links, mejor dicho, links de WhatsApp. Que son falsos. Y eso como que el WhatsApp te rastrea. O siempre WhatsApp está chequeando todos los chats. O algo así. Sin romper ninguna regla. Y te muero. O sea, y si tú bien ves eso, o mejor dicho, ves esas cosas, pues tendrías que borrar los chats, lo que se acumulan. Lo voy a agregar en otro video para que lo entiendan mejor. Pero esto, como les digo, es la solución que he hecho. Voy a apelar hasta que cargan para que vean que me carga todo los mensajes. Para que vean que me carga todo, todo, todo. No es que tanto pasa por los datos móviles. O también, ¿no? Por... ¿No? Interacción con los datos móviles. Que te llegan o se van. Como vieron, lo tenía los datos móviles. Este, pendidos. Lo desactive un rato. Casi un minuto por lo menos. Y lo voy a activar y me cagaron los mensajes, ¿no? Los mensajes que están en mi chat. Y eso es lo que lo quería, este... Dar a este video porque a veces la gente piensa que estoy mintiendo con los videos. Que no, que no es real. O sea, que no, no... No estoy dando la información exacta. Por lo cual, este es mi detalle de base. Mi solución básica. De entre todas y muchas que tengo como 20 soluciones en total. Que pocos youtubers o personas que hablan de WhatsApp las dan. Yo te las brindo normal. No, no, este... Sí, ¿no? Para ayudarte más que todo a solucionarte tu momento de apuro, incomodidad. O lo tenías que usar en WhatsApp en caso de emergencia. El estudio, amistades, no sé. Tu enamorada, cosas así. Entonces... Vamos a WhatsApp. Ya quedan tres minutos. Y ya, pues esa es la solución, gente. De WhatsApp. Suscríbete, me diría bastante. Y nada, pues comprate el video para que otras personas vean y tengan la solución. Porque no tienen este problema y no saben cómo solucionarlo. Piensan que el número, o su chico, o su celular, está malogrado. Entonces, ya... ¿No? Ya me he clavado los mensajes. Son 1 y 58, como ven. Y acá el reloj de WhatsApp también dice 1 y 57. Una por un minuto nada más. Y ya, bueno, gente. Entonces nos vemos en el próximo video. Saludos y espero que te sirva. ¿Cuál es cosa? Pregúntame para ayudarte. Pregúntame para ayudarte.